A finales de abril de este 2021 se instaló esta carpa ambulante para hacer pruebas COVID. Los vecinos se exigen que se cierre de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es un peligro para la vialidad, para la seguridad y sobre todo para la salud? Esta es la investigación. Es una exigencia a la autoridad para que cumpla con la ley, para que retire de ahí una carpa que es insalubre y que no nos está dando a ningunos seguridad. En tiempos de pandemia, dos preguntas marcan una glorieta emblemática de Tecamachalco. ¿Qué tan protegido estás del COVID-19? ¿Y permiso para matar? Una, promete prueba de anticuerpos de manera rápida y ambulante. Otra, alerta a la población de un pseudolaboratorio de empresarios oportunistas sin control de calidad. Pseudolaboratorio en donde se toman muestras para COVID. Es una carpita, una carpita en donde la gente llega, está al aire libre. ¿Qué clase de higiene es esto? ¿Tú te imaginas la circulación que hay aquí? Ponen en peligro a quienes van y se toman las muestras y a todos los habitantes y a todos los vehículos que pasan por este lugar. No están aprobados ni por Pocacofetriz ni por el INDRE. Entonces les pedimos que por favor nos ayuden a quitar esta carpa. Esta carpa ya se les dijo que se reubicara en una zona peligrosísima. Es una zona peligrosísima. Los colonos denuncian esta carpa como ilegal. Pidieron su reubicación y cierre definitivo. Pero la autoridad la mantiene a pesar del riesgo sanitario a toda la comunidad. Y los accidentes viales que también ya ha provocado. Tiene permiso del ayuntamiento para colocarse ahí por encima de la ley, porque están violando sus propios reglamentos y sus propias leyes de tránsito. Un módulo que está obstruyendo totalmente la circulación y además nos está poniendo en peligro. Ya ha habido muchos accidentes. Está en el arroyo vehicular, cosa que nunca ni siquiera en las carpas del gobierno se ha visto esto, puesto que las ponen en esplanadas o en algún lugar donde pueda hacerse las pruebas correctamente. ¿Cómo es posible que en pleno arroyo vehicular hayan autorizado esto? Indignados, los colonos de Tecamachalco nos presentaron documentación y solicitudes formales a la autoridad. Se preguntan qué influencia tiene la doctora Carla Yolanda Islas y por qué su pseudolaboratorio sigue operando. Se preguntan por qué el licenciado Kenny Eduardo Bernut Flores, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Naucalpan, avaló esta carpa COVID. Cuestionan por qué la jefa de la policía, Nayeli Ramírez, no permite la reubicación. Todos los vecinos de Tecamachalco estamos inconformes en contra de ello. El llamado es a la autoridad, esto debe retirarse de aquí. Los vecinos de Tecamachalco exigen el retiro inmediato de esta carpa ambulante de pruebas COVID. ¿Por qué? Porque ya han ocurrido accidentes viales, porque es un riesgo para la seguridad y sobre todo por el peligro inminente para la salud. El llamado es a la autoridad, esto debe retirarse de aquí. Gracias.